RPP, la voz de todo el Perú. Ya estamos de regreso en las claves del día. Mauricio Fernandini y Gele Meniz con ustedes. Como lo habíamos anunciado, ya tenemos enlazado a nuestro compañero Marendo Calvera para que nos dé detalles acerca de las familias que residen en Santa Rosa pero compran el balón de gas en Brasil. Sin embargo, su precio se viene elevando. ¿Cómo estás, Baneando? Buenas noches. Gracias. En directo, el incremento del precio del gas doméstico también ha golpeado la economía familiar de los residentes en Isla Santa Rosa, en la región Loreto, en la triple frontera con Colombia y Brasil. Aquí los residentes deben ir hasta Tabatinga, en Brasil, para poder comprar gas cruzando el río Amazonas a través de un bote. Un balón de gas de 14 kilos puede llegar a costar hasta 140 soles, mucho más de lo que se paga por un balón de 10 kilos en, por ejemplo, la capital de la República. Escuchemos lo que nos dice Soyla y Suiza. Ella es madre de tres niños y hace un año se mudó junto a toda su familia hasta Isla Santa Rosa para protegerse de los contagios de la COVID-19. Escuchemos. ¿Cuánto está pagando usted por el gas? 150 reales. 150 reales por un balón de gas de 14 kilos, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de 140 soles más o menos. Aproximado, ¿no? ¿Y eso a usted le alcanza, digamos, para el mes, para poder...? No, no alcanza, no alcanza. ¿En cuánto tiempo se le acaba el gas, señora? A veces dos días, faltando el mes que se compra el gas. A cocinar a leña, ¿no? Porque a veces no hay, no hay para comprar el gas el día que se acabe, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena, todos los días se cocina. Al alto precio del gas doméstico también se suma el incremento de los comestibles de primera necesidad, como el arroz o el azúcar. Actualmente el arroz puede llegar a costar hasta cinco reales. Estamos hablando de cuatro soles el kilo aproximadamente y el azúcar hasta seis reales. Es decir, cinco soles el kilo en promedio. Los residentes tienen que hacer maniobras en el presupuesto diario para poder conseguir estos insumos de primera necesidad cruzando la frontera y esperan que con el pasar de los días, con el pasar de los meses, estos precios se regularicen y regresen a sus niveles normales. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Mariano Calvera, por la información. Mauricio, llegó el momento de despedirnos. Que pasen un hermoso fin de semana. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el lunes en Claves del Día a las 19 horas. Excelente fin de semana para todos.